El Señor donará a todos nosotros en experimentar ahora la subresencia y la submisericordia. El nombre del Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. La gracia del Señor nuestro, Jesús Cristo, el amor de Dios Padre y la comunión de lo Espíritu Santo siano con todos vosotros. El nombre del Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. El nombre del Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. El Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. El Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. La gracia del Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. El Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo.